Pues esta es la sesión de Health Coaching, de Coaching de Salud de los martes a las 9 de la noche y hoy vamos a platicar algo muy interesante, espero que les parezca interesante también a ustedes. Para mí es un tema súper interesante porque tuvo muchas implicaciones en mi vida y se los voy a ir contando poco a poco. Es un tema denso, les voy a contar también un poco de la historia y de por qué estamos donde estamos. Entonces no se me desesperen, pero es una historia súper súper interesante y se puede todavía investigar más, la pueden investigar en muchísimos lugares. Si tienen dudas a lo largo del live, si quieren preguntar lo que sea, díganme, párenme y nos vamos más a fondo sobre lo que quieran saber. Ok, pero yo creo que vamos a empezar porque es un tema largo, complejo, porque tiene mucha historia detrás. Entonces vamos a platicar de las proteínas y sus verdades que no son tan ciertas. Muchas veces, no sé, a mí me pasaba que me preguntaba si en serio teníamos que comer proteína animal o cómo, porque yo veía gente vegetariana y gente vegana, algunos muy mal y algunos muy bien. Entonces hay mucha controversia alrededor de este tema. Entonces vamos a ir aclarando algunas cosas, espero que les funcione. Entonces yo lo que les quería preguntar al iniciar este live es si alguna vez se han preguntado si habrá otra verdad alternativa a lo que sabes o lo que siempre has creído saber sobre la importancia de comer proteínas. Porque pues nos han recalcado desde niños, nos decían, pues nuestros papás, nuestros doctores, las abuelitas, siempre cómete tus proteínas. Entonces no sé si me quieran compartir si ustedes se han cuestionado esto. También pasa que muchas personas quieren, tienen como en mente, quiero bajar mi consumo de proteína animal, pero tengo miedo de no cubrir mis necesidades nutricionales o las de mis hijos. Y eso es súper normal, encontrarnos con esta barrera. Ahora, yo les voy a platicar algunas cosas que yo he descubierto. Pero yo aquí les pido, a mí no me crean, no me crean. Yo nada más voy a poner sobre la mesa algunas cosas, pero hagan ustedes sus investigaciones. Lleguen ustedes a sus propias conclusiones, lleguen ustedes a su verdad. Estamos muy acostumbrados a creer lo que los demás nos dicen. Y hemos hablado de nuestro sistema de creencias, que es justamente eso, simplemente creernos lo que los demás nos dicen de la vida, nos dicen de nosotros mismos. Entonces hacemos este modelo mental sobre nosotros y la vida y todo lo que nos rodea de acuerdo a lo que otras personas nos han dicho. Y pocas veces nos paramos a decir, a ver, espérame, quiero investigarlo por mi parte. Entonces yo les voy a contar un poquito mi historia. A mí me pasó que yo sí ponía etiquetas a las personas y sí llamaba a algunas personas exagerados y radicales, porque claro, yo no entendía lo que pasaba por su cabeza. Hoy en día sé que hay que respetar lo que otras personas traen en la cabeza, porque son sus creencias, es su sistema de creencias. Nadie ni los hermanos tienen el mismo sistema de creencias. Entonces siempre hay que respetar a los demás. Pues no, yo siempre decía, qué radicales, ¿no? Los que no comen carne o los que se van a los extremos, ¿no? Entonces, igual que muchas personas, lo mejor era rechazar o tal vez burlarme, porque cuando no entendemos algo, lo mejor es como, pues no, no eres igual a mí. No creemos lo mismo. Entonces, muchas veces cuando la gente no cree lo mismo que nosotros o no piensa como nosotros, pues lo rechazamos o nos burlamos. Entonces, yo decía, como mucha gente lo hace, es que lo mejor es el punto medio. Pero el problema es, ¿qué es el punto medio? Porque el punto medio finalmente depende de nuestro sistema de creencias. Si nosotros venimos de una familia que come muchísima carne, pues el punto medio va a ser comer muchísima carne. Si venimos de una familia que no come carne, pues el punto medio va a ser no comer carne. Finalmente, el punto medio es una justificación para quedarnos exactamente como estamos. Cuando decimos, yo prefiero el punto medio de todo, estamos diciendo, no voy a cambiar. Yo sé que yo estoy bien y que donde estoy, estoy bien. Entonces, ahorita no me interesa hacer cambios en mi vida. Eso es realmente a lo que nos referimos. Entonces, a mí lo que me pasó es que en alguna época de mi vida, hace tal vez tres o cuatro años, empecé a notar algunas cosas que yo no había notado antes. Y yo ya les he platicado de este sistema de activación reticular, que es el filtro de nuestro cerebro. Afuera de nosotros hay miles de estímulos. Y entonces, el cerebro no podría lidiar con todos estos estímulos. Entonces, lo que hacemos es, el cerebro filtra lo que nosotros queremos de acuerdo a nuestro sistema de creencias. Entonces, si ustedes nunca en su vida han pensado en un coche, en un Chevy, por ejemplo, no les interesa, pero el día que se deciden a comprar un Chevy, empiezan a ver los Chevys en todos lados. Se dan cuenta de los anuncios en las revistas o los periódicos, quizás en la tele, quizás se dan cuenta que el vecino tiene un Chevy, empiezan a ver Chevys por todos lados. Eso es el sistema de activación reticular. Empezamos a notar lo que vibra en nuestra misma sintonía. Y a mí lo que me pasó, yo, según yo, yo no estaba en esa sintonía, empecé a recibir estas, yo les llamo señales del universo, empecé a recibir como estas señales del universo donde todo lo que leía, todo lo que escuchaba, los documentales en Netflix, todo era que dejara de comer carne. Entonces, yo decía, ¿por qué me está saliendo esto? Y los maestros dicen, los grandes maestros espirituales, dicen que el universo se maneja por muchas leyes, pero una de las leyes es la ley de la oportunidad o la ley de la advertencia. Entonces, no sé si les ha pasado que a veces quieren hacer algo y nomás no sale, no sale, no sale como ustedes lo quieren. Entonces dicen los grandes maestros que este es un aviso del universo, no, no vayas por ahí, tu camino es otro. O muchas veces no queremos algo y nos sale hasta en la sopa. Entonces, esa se le llama la ley de la oportunidad. Entonces, dije, quizás esta es la ley de la oportunidad para mí. O sea, el universo me está mandando una señal y yo no puedo seguir ignorándola porque de verdad me sale hasta en la sopa. Y la señal era que dejara de comer carne. Pero yo tenía estos sentimientos encontrados de, yo no sé si dejar de comer carne es sano. Porque yo conozco gente que está muy bien, pero conozco otra gente muy cercana a mí que ha dejado de comer carne y se empiezan a sentir mal y empiezan a perder el pelo y se ponen mal. Terminan yendo al doctor y el doctor les dice, pues claro, porque tienes que comer carne. Entonces yo tenía esta idea. Y yo dije, yo no puedo dejar de comer carne sin estar segura y sin investigar bien de qué se trata. Y por eso me metí a hacer toda esta investigación que les voy a presentar ahorita y que ya les digo, yo aquí nada más se las presento. Ustedes hagan sus investigaciones y lleguen a sus propias conclusiones. No me hagan caso. Yo nada más les vengo a platicar lo que yo investigué, de lo que me enteré y cómo fue que cambió mi vida. Entonces, vamos a platicar un poco de la historia y cuál es el problema. Y esta situación, la situación que vivimos hoy en día, se remonta a finales del siglo XIX. Porque el mundo vivía una crisis ocasionada por dos factores. Que además afectaban a la población de escasos recursos. Que era la desnutrición. Estamos hablando a finales del siglo XIX, por ahí de 1880, por ahí. La desnutrición y la incidencia de enfermedades infecciosas. Fue una época donde había mucha desnutrición y, derivado de eso, mucha gente estaba enferma por enfermedades infecciosas. Entonces, fue la era de las enfermedades infecciosas. Además, fue una época en la que hubo muchos descubrimientos en el tema de nutrición. En esa época se descubrieron lo que hoy en día sigue siendo como la norma de la nutrición, que es los macronutrientes. Que son las proteínas, las grasas y los carbohidratos. Tenemos tres grandes macronutrientes. Proteínas, grasas y carbohidratos. Como era una época tan difícil, el mundo estaba pasando por estas crisis, los gobiernos se vieron obligados a fomentar el consumo de una mayor cantidad y variedad de alimentos. O sea, los gobiernos se involucraron en esto porque la gente se estaba muriendo. Entonces, esta coyuntura sentó las bases que los gobiernos intervinieran. Que la población sufría esta gran crisis de desnutrición y enfermedades infecciosas. Esta coyuntura sentó las bases para nuestro actual sistema alimentario. Que además define a la proteína, este macronutriente, la define como el macronutriente maestro. Y así se tomó. Se dijo que era el macronutriente más importante en la alimentación de los seres humanos. Entonces, para finales del siglo XIX y principios del siglo XX, ese fue un periodo muy marcado por guerras, hambres y escasez. La Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial. Al final del siglo XIX e inicio del siglo XX, que eran todo este periodo de guerras, hambres y escasez, los alimentos con alto contenido de proteína sí significaban la diferencia entre la vida y la muerte, sobre todo de los jóvenes y de los niños. Porque estos alimentos atienden las necesidades de supervivencia de corto plazo. Y luego vamos a ver qué sucede en el largo plazo. Pero sí es un alimento que atiende estas necesidades de supervivencia de corto plazo. Sí salva vidas. Entonces, los gobiernos se dieron a la tarea de hacerlos accesibles a esta población, que estaba pasándola muy mal, y lo hicieron a través de estímulos fiscales y de subsidios. Subsidios a la industria de los alimentos. La industria, además, se vio en la obligación de producir más alimento. Como estaba recibiendo el apoyo del gobierno, pues tenían que producir más alimento. Entonces, hacia el final de la Segunda Guerra Mundial, ya que había pasado este periodo de hambre, de escasez, y ya se estaban produciendo más alimentos y la gente estaba comiendo mucho mejor, la desnutrición y las enfermedades infecciosas habían bajado su incidencia, ya para finales de la Segunda Guerra Mundial. Pero se dieron cuenta, la comunidad científica, que se dio paso a otro tipo de enfermedades relacionadas con la dieta y el estilo de vida. Las famosas enfermedades crónicas, que incluyen obesidad, enfermedades cardiovasculares, cáncer y diabetes, por mencionar algunas. Entonces, como les decía, estos alimentos con alto contenido de proteína te solucionan el problema de corto plazo. Pero estos alimentos que atienden situaciones de supervivencia de corto plazo no ofrecen salud de largo plazo, porque son deficientes en micronutrientes. ¿Se acuerdan que habían descubierto los macronutrientes, los tres principales macronutrientes? Les estaba faltando integrar estos micronutrientes, que son las vitaminas, los minerales, los antioxidantes. Eso no se había tomado en cuenta. De hecho, se hicieron muchos experimentos para ver si era cierto que la proteína era el macronutriente más importante, pero no atendía situaciones como las enfermedades que dan por falta de vitamina C, que es muy común en los barcos, cuando los marineros se iban y no llevaban vitamina C, se enfermaban. O hubo otras cuestiones de raquitismo, falta de vitamina D. Entonces, no quedaba muy claro, pero se seguía diciendo que la proteína era el macronutriente más importante. Para finales de la década de los 60, los estudios ya demostraban que estas enfermedades, las enfermedades crónicas, ya no estábamos en la era de las enfermedades infecciosas ni la desnutrición. Ya estamos en otra era, en la era de las enfermedades crónicas. Y eran atribuidas al consumo excesivo de sal, de azúcar y de grasa, de alimentos con alto contenido en grasas saturadas. Principalmente la proteína animal es la que contiene grasa saturada. Y la conclusión a la que llegaron ya en los años 60 es que era tan mala la desnutrición como la sobrenutrición. Los dos lados son malos. El comer en exceso, el tener alimentos en exceso, es tan malo como no tenerlos. Entonces, el gobierno hizo un esfuerzo para transmitir este conocimiento a la población. El problema es que la industria de los alimentos ya estaba muy empoderada. Ya tenía mucho poder. Ya manejaba muchas cosas. Y había muchos intereses en juego. Yo escribí este año un libro que se los voy a enseñar aquí. Se llama Por tu salud y la del planeta. Aquí cuento todo el chisme, todas las intrigas, todo lo que sucedió entre el gobierno y la industria de los alimentos. En este live no me da tiempo de contárselos, pero si tienen la oportunidad de leerlo, yo creo que es muy revelador. Hice toda una investigación, hasta Oprah Winfrey está involucrada en este tema, pero léanlo o busquen otra información sobre cuál era el juego entre la industria de los alimentos y el gobierno. Finalmente, este juego y esta manipulación y este poder que tenía la industria de los alimentos llevó a que en las guías y lineamientos sobre la alimentación no se puede hablar de comida, no se puede hablar de alimentos en específico. Las guías tienen prohibido mencionar la carne o los huevos o los lácteos. Solo se puede hablar de términos nutrimentales. Si ustedes se meten a las guías de nutrición de Estados Unidos, nunca van a encontrar el nombre de un alimento. Solo se hace referencia a elementos o términos nutrimentales. Tampoco se pueden usar palabras como limitar. De hecho, hubo todo un caso con un senador que dijo que había que limitar los productos animales y le fue como en feria y perdió a sus votantes y perdió las siguientes elecciones. Y bueno, fue todo un tema. Entonces, no se pueden utilizar palabras como limitar. Solo se pueden usar palabras como moderar. Entonces, todo esto nos convirtió a los consumidores en presas de una ola de desinformación y prácticas publicitarias engañosas por parte de la industria de los alimentos. Ahora, lo que sucede en muchos países, hay unos que no, pero hay muchos que sí, es que la producción de alimentos tiene un excedente. Y se nota, o sea, lo puedes decir, ¿cuáles países tienen un excedente de producción de alimentos? Los que tienen problemas de sobrepeso y obesidad. Los que tienen altas tasas de sobrepeso y obesidad. Entonces, Estados Unidos es uno y desafortunadamente México es otro. México es el primer país con obesidad infantil. Es el número uno en obesidad infantil. Eso quiere decir que tenemos más comida de la que podemos comer. En Estados Unidos, las estadísticas, no conozco las de México, pero ustedes saben que las estadísticas en Estados Unidos son muy fáciles de obtener. La comida que se produce alcanza para ofrecer a cada persona el doble de su requerimiento calórico. O sea, la comida que se produce alcanza para que las personas consuman el doble de su requerimiento calórico ya considerando lo que sale del país para exportación. O sea, eso ya está descontado. Entonces, es una cantidad espeluznante de comida la que producimos. Y además, la industria de los alimentos gasta cantidades millonarias para incluir el hecho de decir que se requiere o que requerimos los seres humanos una porción de proteína animal en cada comida. Eso está pagado, o sea, está pagado a través de cómo nos llega la publicidad. Es una forma de decirle a la gente, necesitas comer proteína animal, pero es simplemente para seguir comprándoles. Y ahorita vamos a ver qué es lo que sucede realmente. Y ahora, cuando consumimos tanta proteína animal, tal vez no sea un problema, pero el problema es lo que estamos dejando fuera de nuestro plato. Estamos dejando fuera de nuestro plato frutas, verduras, otras cosas que tienen muchas más propiedades, y ahorita vamos a ver, que los productos animales. Entonces, de acuerdo a los años 60, el gobierno, lo que quería decirle a la población era, así prácticamente, es que como seres humanos, tenemos que hoy en día, hoy en día, no a finales del siglo XIX, hoy en día tenemos que comer menos, tenemos que incluir fruta, verduras, legumbres, cereales integrales, semillas y frutos secos en nuestra dieta, y debemos limitar el consumo de productos animales a cantidades mínimas. Así decía la primera guía o lineamiento que salió antes de que lo detuviera la industria de los alimentos, decía que había que limitar nuestro consumo de productos animales, y luego al pobre senador le fue como de feria. Entonces, ¿qué son las proteínas? Vamos a entender qué son las proteínas. Ya les conté la historia y un poco somos víctimas de la manipulación de la industria de los alimentos porque tiene mucho poder, se le dio mucho poder por la coyuntura de la crisis de desnutrición y la crisis de enfermedades infecciosas, y el gobierno intentando hacer esto, los gobiernos de los países intentando involucrarse y frenar esta epidemia de enfermedades infecciosas y de desnutrición. Entonces, vamos a cambiar un poco el tema y vamos a platicar de qué son las proteínas realmente. Entonces, las proteínas son moléculas orgánicas, que son fundamentales en nuestras células, son básicas. Y efectivamente, la proteína sí es el macronutriente que más funciones cumple en nuestro cuerpo. Las proteínas forman tejidos, enzimas, anticuerpos, neurotransmisores, mantienen y regeneran las células, dirigen procesos vitales, regulan la expresión de ciertos genes y mantienen el equilibrio homeostático, que es nuestro cuerpo siempre tiene que estar en un equilibrio y entonces es un ente inteligente que busca quedar en ese equilibrio. Entonces, son súper importantes para mantener el equilibrio homeostático. Entonces, la pregunta es, ¿son importantes? Sí, son súper importantes, son súper, súper importantes. Ahora, ¿qué sucede? ¿Qué es una proteína? Una proteína no es más que una cadena larga de aminoácidos, aminoácidos, grávense ese nombre, unidas por enlaces peptídicos. Entonces, es una cadena de aminoácidos. La ciencia ha descubierto 20 aminoácidos. O sea, nuestras proteínas se forman con una combinación de 20 aminoácidos que pueden tener unos y otros y dependiendo de qué proteína requiere nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo produce aminoácidos. Nada más que no puede producir esos 20 aminoácidos, nada más produce 11. Hay 9 aminoácidos que la única manera de obtenerlos es a través de nuestra dieta. Y a esos aminoácidos, esos 9 aminoácidos se les conoce como aminoácidos esenciales. Esos los tenemos que comer, no hay otra manera de conseguirlos. Entonces, cuando nos dicen, debemos aportar al organismo las proteínas necesarias, realmente lo que se quiere decir es que tenemos que conseguir esos 9 aminoácidos a través de lo que comemos. Tenemos que buscar afuera esos 9 aminoácidos. Esto ha sido el secreto mejor guardado porque nada más se hace referencia a requieres proteínas. Pero no nos han dicho no. Lo que requieres es conseguir esos 9 aminoácidos que tu cuerpo no puede producir. Entonces, ¿qué sucede cuando comemos las proteínas? Desde que estamos masticando, nuestro cuerpo inicia dos actividades importantísimas. Una es la digestión y otra es la absorción. Entonces, la digestión de las proteínas es cuando tú te comes la proteína, llegan al estómago o todo el proceso que empieza desde la boca. Y lo que hace ese proceso es romper esos enlaces peptídicos para liberar y separar esos aminoácidos. Y les vamos a llamar unidades básicas. Imagínense unos Legos o unos Tetris o se tienen que separar. No pueden estar armados. No pueden. Porque de hecho, si siguen armados y siguen en nuestro tracto digestivo, nos van a causar muchos problemas. Nuestro cuerpo los va a confundir con invasores. Podemos tener reacciones autoinmunes. Entonces, no. Nuestro cuerpo tiene que romper todas las proteínas. Las rompe. Rompe los enlaces peptídicos. Libera los aminoácidos. Y luego el proceso de absorción lo que hace es almacenar esos aminoácidos. Absorbemos esos aminoácidos y háganse cuenta que los guarda en un almacén. Y los deja ahí. Los guarda. Porque después los va a utilizar conforme se requieran. Entonces, es súper importante entender que no es que te comes una proteína y así como va la proteína, que era lo que yo me imaginaba, llega el músculo y construye el músculo. No. La proteína se rompe. Se rompe y se liberan los aminoácidos que quedan como piezas sueltas. Entonces, ¿qué sucede entonces? Nuestro cuerpo y el cuerpo de todos los animales es una fábrica de proteínas. Y en nuestro ADN están las instrucciones para fabricar. Entonces, nosotros no nos comemos la proteína y la proteína viene y va a nuestro músculo. Nosotros comemos la proteína, se rompe en partecitas y luego nuestro, y se almacena, y luego nuestro cuerpo dice, ah, necesito esta proteína. Se va al almacén, saca los aminoácidos que requiere y construye la proteína que necesita. Entonces, nosotros y todos los demás animales somos fábricas de proteínas. Entonces, no es que comamos la proteína y pum, ya se van a hacer esas proteínas, todas las cosas que hacen las proteínas en los cuerpos de los seres vivientes. No. Nosotros las fabricamos de acuerdo a nuestras necesidades. La materia prima son los aminoácidos. Entonces, lo que depende de nosotros es suministrar esos nueve aminoácidos que nuestro cuerpo no produce. Eso sí los tenemos que conseguir fuera de nosotros. Entonces, todos los grupos alimenticios están conformados por proteínas. Por ejemplo, la vaca se come el pasto. El pasto tiene proteína. La vaca se come el pasto. En los estómagos de las vacas se rompen estos enlaces peptídicos. Las vacas guardan los aminoácidos y luego hacen sus propias proteínas de acuerdo a sus necesidades específicas, lo que necesita la vaca para sobrevivir. Entonces, cuando nosotros nos comemos a la vaca, lo que estamos haciendo es comernos esa proteína reciclada. Esos aminoácidos del pasto que la vaca utilizó para construir sus proteínas es lo que nos estamos comiendo nosotros y nuestro estómago va a hacer lo mismo. Va a romper las proteínas. Vamos a almacenar esos aminoácidos. Y cuando requeramos una proteína que nosotros vamos a construir, vamos a ir al almacén y vamos a sacar de ahí esos aminoácidos. Lo que sucede es que algunos grupos de alimentos no tienen alguna de estos aminoácidos esenciales. La proteína animal contiene todos estos aminoácidos esenciales, contiene los nueve aminoácidos esenciales. Todos los demás, las leguminosas, las frutas, las verduras, no tienen, les falta alguno. Hay una que otra, creo que la quinoa y el hemp y algunas cosas sí tienen los nueve aminoácidos esenciales, pero son realmente muy, muy pocas cosas. Entonces, nuestro cuerpo, para recordar, nuestro cuerpo rompe esas cadenas y almacena los aminoácidos que son la materia prima. Entonces, ya habíamos visto que la proteína animal contiene los nueve aminoácidos, por eso se llaman proteínas completas. Es un error decir que voy a comer proteína y pensar que la lechuga o el jitomate no tiene proteína. Sí tiene proteína, son incompletas, pero son, o sea, tienen proteína. Nada más que a lo mejor les falta uno de los aminoácidos esenciales. Entonces, les decía, pocos alimentos de origen vegetal contienen todos estos nueve aminoácidos, pero cuando le hace falta un aminoácido a algún grupo alimenticio, se llama el aminoácido limitante. Pero lo que le falta a uno, se encuentra en otro. O sea, se pueden complementar perfectamente las leguminosas con las frutas o las verduras, porque lo que le falta a uno, lo encuentras en otro. Por eso, muchas culturas sobreviven comiendo frijoles y arroz o frijoles y maíz, porque se hace una cosa que se llama complementación proteica. Es decir, no necesitamos comer los nueve aminoácidos esenciales en una misma comida. O sea, podemos comer una tortilla o arroz y podemos comer frijoles y ahí está la complementación proteica. O podemos comer una tortilla en la mañana y el arroz en la noche y ahí está la complementación proteica. Lo que le falta a los productos animales y es el resultado de todos estos estudios de los años 60, a estos productos animales les falta fibra, les faltan vitaminas, no tienen vitaminas los productos animales. Las vitaminas, todo esto que les voy a decir ahorita, solo se encuentra en los productos de origen vegetal. Tampoco minerales, tampoco tienen minerales, ni fitonutrientes o fitoquímicos, que son los que fortalecen la respuesta inmunológica de nuestro cuerpo. Fito nutrientes y fitoquímicos, nos fortalecen el sistema inmunológico, nos proveen salud visual, ósea, de las articulaciones del corazón. Tampoco contienen antioxidantes ni polifenoles, que son los que combaten los radicales libres. En nuestro cuerpo hay muchos radicales libres y necesitamos comer alimentos que los combatan, porque si no nos oxidamos y envejecemos más rápido. Tampoco contienen agua, los alimentos vegetales contienen agua, sobre todo frutas y verduras. Tampoco contiene glucosa, los productos animales no contienen glucosa y la glucosa es el principal combustible de los seres humanos, de nuestro cuerpo. Es lo que más le gusta a nuestras células y es lo que más le gusta a nuestro cerebro también para funcionar. Tampoco contienen fitatos, que son, que tienen, los fitatos tienen propiedades anticancerígenas y también antioxidantes y ayudan a disminuir el colesterol y previenen la calcificación de arterias y de los riñones. Entonces, todo esto que les digo sí está en los productos, en los alimentos de origen vegetal. Por eso se dice que estos alimentos te proveen una salud de largo plazo. Los otros alimentos, la proteína animal, te saca de un apuro, pero si quieres tener buena salud de largo plazo, necesitas fibra, vitaminas, minerales, fitonutrientes, antioxidantes, agua, glucosa, fitatos, polifenoles y fitoquímicos. Y eso no nos da la proteína animal. Ahora, también el problema es la cantidad excesiva de producto animal que comemos hoy en día, porque nos han dicho que hay que comer producto animal tres veces al día. Entonces, pues ahí estamos comiendo producto animal tres veces al día. Y ya vimos que no es necesario. Existe la complementación proteica. Si llevamos una dieta bien balanceada, bien balanceada, que integre todos los grupos alimenticios, no nos va a hacer falta ningún aminoácido. Ahora, para atender esta demanda de tanto consumo de producto animal, pues no es así, no es de a gratis. Necesitamos ganadería industrial, que es lo que sucede hoy en día. Todos estos animales están en granjas industriales, que son granjas masivas, donde de confinamiento animal, donde se meten animales uno tras otro, tras otro. Y esas granjas industriales hacen un gran daño ambiental. Contaminan el aire por todos los gases que se liberan, pero además muchas. Imagínense la cantidad de animales que hay en esas granjas y la cantidad de excremento que generan esas granjas. ¿Cómo lo eliminas? Además, son granjas que no tienen pastito, son explanadas de cemento, donde tienen a los animales parados en su excremento. Pero de alguna manera tienen que removerlo. Entonces, se puede tratar a través del agua, que es súper contaminante, está contaminando, ya se está demostrando que contamina los mantos acuíferos. Y se van muchos minerales y muchos metales pesados a esos mantos acuíferos a través de las granjas industriales. Se contamina el aire por todo lo que ustedes saben que es la fermentación entérica, que es el proceso de digestión de las vacas, produce metano. Y así es. Entonces, bueno, son un gran contribuyente las granjas industriales al calentamiento global, al cambio climático. Pero además yo les comentaba del aire, porque a veces lo que hacen es tomar ese excremento y lo meten como en aspiradoras, pero que sacan, y lo echan a los campos. Porque ¿cómo no se puede manejar tanto excremento? Es una locura. Además, existe una cosa que se llama la bioacumulación. A estos animales, como están tan encerrados y están uno tras otro, tras otro, les dan muchísimo antibiótico para que no se enfermen. Se comen, como comen alimentos que vienen de granjas, que solo producen un alimento, o soya o maíz, se llaman los monocultivos, estos lugares utilizan muchos pesticidas. Entonces, les dan de comer eso, que además no es el alimento natural de esos animales, les dan de comer eso y el animal se está comiendo el pesticida. Y además hay metales pesados por doquier. Entonces, cuando nos comemos la carne de un animal que fue tratado con antibióticos, que comió su alimento no natural lleno de pesticidas, y que además está lleno de metales pesados, porque por alguna razón el alimento de las gallinas o de las aves de corral llevaba, no me acuerdo si era amoníaco, está en mi libro, búsquenlo, pero les daban porque la carne de la gallina se ponía más amarillita, en lugar de ser tan pálida. Entonces, vendía mejor, estábamos comiendo veneno para que el ave o la carnita del ave se viera más rica. Entonces, todo eso se acumula en el animal y esto se llama bioacumulación. Estos componentes se van bioacumulando de un animal a otro, sucede, por ejemplo, más en los peces, por eso dicen que no debemos comer peces grandes hoy en día que están muy contaminados de mercurio, porque se comen al pez más chico y al pez más chico y todos vienen contaminados de mercurio, pero el pez más grande, la bioacumulación del pez más grande es excesiva. Entonces, no sucede algo similar, estamos bioacumulando lo que las vacas o los pollos o los cerdos tienen en su cuerpo y llegan igualmente a nosotros. Además, son lugares donde la crueldad es increíble, increíble cómo se trata a esos animales. Si alguna vez tienen la oportunidad de ver algún documental y quieren ver cómo se les trata, es una cosa muy triste. Les hablaba de la mala alimentación de estos animales. Estos animales no están comiendo sus alimentos naturales, están comiendo maíz, soya principalmente, y esto pues no es su alimento natural. Entonces, los animales se enferman y tienden a enfermarse más fácil. También por eso hay que darles antibióticos. Entonces, estamos comiendo la carne de animales enfermos, de animales inflamados, están inflamados. Y además, lo que sucede, otra cosa que deteriora el medio ambiente, es que para alimentar esta cantidad de animales, se hace todo esto de los monocultivos que les platicaba, que son grandes extensiones con un solo cultivo que hace mucho daño a los suelos y hace mucho daño al medio ambiente. Entonces, ambientalmente, las granjas industriales no son sustentables. Por eso la ONU dijo, como muy por debajito del agua, una de las recomendaciones, tuvieron su reporte el año pasado, en marzo lo presentaron, muy por debajito del agua, como que dijeron disminuir el consumo de carne. Y se referían a esto, porque es demasiado, estamos destruyendo el medio ambiente al tener este tipo de ganadería industrial. Y otro tema, para volver a traer a la mesa, es el de obesidad. En México, está muy mal en tema de obesidad. Es considerado como uno de los países con mayores tasas de obesidad, y ya les dije que es el número uno en obesidad infantil. Eso quiere decir que tenemos más comida de la que necesitamos. Hay gente que a lo mejor dice que no, pero se ve en las tasas de obesidad. No hay forma de ocultarlo. Entonces, ¿qué podemos hacer? Como les decía al inicio de la plática, el punto medio no existe, porque el punto medio depende de mis creencias y de lo que yo creo que es verdad, y de lo que otra persona cree que es verdad. Cada uno tiene su punto medio. Entonces, lo que debemos hacer es vivir el presente y observar lo que estamos viviendo en este momento. Para entender hacia dónde debemos movernos y dirigir nuestra fuerza hacia ese lugar. A finales del siglo XIX, la gente se estaba muriendo de hambre, y era otra situación y había que alimentar a la gente. Hoy en día vivimos una situación totalmente distinta. Entonces, por eso les digo, hagan sus investigaciones, vean, porque no podemos compararnos hoy en día con lo que estaba sucediendo a finales del siglo XIX. Hoy en día, antes teníamos desnutrición y hoy tenemos sobrenutrición. Entonces, algo tiene que cambiar. Algo en la sociedad, en nosotros, en las prácticas de seguridad social, algo tiene que cambiar. No podemos seguir así, además, el daño ambiental cada vez es mayor. Entonces, pues es momento de hacer cambios necesarios para encontrar la armonía con el mundo que nos rodea, para estar en sintonía con lo que está sucediendo en el mundo. Hoy en día, no sé si se han fijado, comemos para saciar el hambre. No comemos con mucha conciencia, no comemos con conciencia y pensando que lo que queremos es nutrir nuestro cuerpo. Comemos, tragamos para saciar el hambre. Ese es el objetivo de comer. Y realmente ese no es el objetivo de comer. El objetivo de comer es nutrir nuestro cuerpo y darle los elementos para que esté sano, para que esté fuerte, para que tenga todos los elementos, para construir estas proteínas, para construir nuevas células, para regenerarse, para recuperarse. Esa es realmente la intención de la alimentación. Y otro tema interesante a evaluar es qué están comiendo tus hijos. Ya les dije que lo que estima la ONU es que para 2050 las cosas van a estar muy mal. No hay planeta que aguante el ritmo que estamos llevando ahorita. Los patrones de alimentación de hoy en día no son sustentables. No vamos a llegar a un 2050 bien si seguimos como estamos. Entonces, si se fijan en los restaurantes, el menú de niños siempre tiene... Pues, ¿qué tiene? Hamburguesas, nuggets, cosas como para darle algo al niño como para que me dio coma. No les estamos enseñando a comer. No les estamos diciendo esto es lo importante, esto es lo que tu cuerpo tiene que tener. Estamos como pasando... Estamos saciándolos, no enseñándoles a comer. Entonces, es súper importante si tú tienes estas dudas y si tú quieres que tus hijos sean sanos y si tenías la duda de qué voy a hacer, si me gustaría bajarle el consumo de animal, de productos animales en mi casa, me gustaría bajarlo, pero no sé qué va a pasar con mis hijos, no te preocupes, no va a pasar nada. Porque acuérdate de la complementación proteica y tampoco se trata de volverse vegano. Se trata de bajarle, bajarle, porque además tiene mucha grasa saturada. Entonces, yo lo que te recomendaría es limitar el consumo de productos animales. Cómelo, si te encantan, cómelo cuando sea una fiesta o tres veces por semana. Tú sabes, tú haz tus reglas, pero trata de bajarlo, trata de bajarlo. Asegúrate de incluir todos los grupos alimenticios en tu dieta. Semillas, nueces, leguminosas, cereales integrales. Cuando ustedes tienen el pan blanco, eso no es un cereal integral. El cereal de los Cheerios, eso no es cereal integral. Cereal integral es, por ejemplo, avena integral. Incluye también frutas y verduras, por supuesto. Y si te sientes perdida en este tema y dices, es que no sé cómo hacer las cosas, busca ayuda. Busca ayuda, acércate a tu médico, a tu nutriólogo, algún coach de salud que conozcas. Se puede, se puede lograr. Entonces, bueno, pues yo no sé si alguien tenga alguna duda. Si alguien quiera comentar algo. Sé que fue mucha información, pero este es un tema que me apasiona. Les digo que si pueden comprarlo, cómprenlo. Ahí viene todo el chisme de la industria de los alimentos en Estados Unidos, porque es donde existen las estadísticas y la historia y todo se documenta. Y está interesante porque, híjole, no creerías que en Estados Unidos suceden esas cosas, pero sí suceden. Les decía que Oprah Winfrey estuvo en un escandalazo porque en uno de sus programas alguien comentó, y viene toda la historia aquí, pero alguien comentó una práctica que se estaba haciendo en las granjas y ella dijo, qué horror, no vuelvo a comer carne. Y en ese momento los futuros de la carne se fueron para el suelo y entonces un grupo de ganaderos la demandó por 10 millones de dólares. A ella y a la persona que le dijo esta cosa. Y aunque era verdad lo que ellos estaban diciendo, lo demandaron, ganaron el primer juicio, siguieron la demanda porque lo que querían los ganaderos, tienen mucho dinero, era nada más hacerla cansada. Finalmente ganó Oprah Winfrey, pero nunca volvió a tocar el tema de los alimentos. Entonces, si creen que en Estados Unidos hay mucha libertad y se puede decir lo que se quiera decir, no. No es cierto. Y menos en temas de industria de los alimentos, que es una industria que tiene mucho poder. Entonces, bueno, pues aquí las voy a dejar porque nos extendimos un poquito, pero me siento feliz de haber platicado con ustedes. Si tienen dudas, déjenmelas, mándenmelas, búsquenme, platicamos. Yo encantada de seguir platicando de este tema que me apasiona. Aplaudo su decisión de acompañarme en este live. Investiguen, pregunten, formen sus propias conclusiones. No hay que romper este patrón de actuar conforme a lo que nos dijeron. Nuestro sistema de creencias puede cambiar. No es más que eso, un sistema de creencias. Recuerda que como actuamos hoy, en torno a la comida, es simplemente la herencia de finales del siglo XIX. Y ya no estamos en esa situación. Haz tus investigaciones. Y como te digo, si tienes dudas, si quieres una orientación, si lo que quieres es filosofar, no eches en saco roto esto que platicamos, porque según estadísticas, en 24 horas vas a haber olvidado el 75% de lo que dije y en un mes vas a haber olvidado el 90%. Entonces, búsquenme, platiquemos, pregunten, estudien, investiguen, lean mi libro, lo que quieran hacer, pero no echen en saco roto este tema si es algo que de verdad les interesa. Entonces, bueno, aquí las voy a dejar. Gracias a la persona que me estuvo viendo todo el tiempo seguidita en Proyecto M y gracias a los que me están viendo en Instagram. Y bueno, pues nos vemos el siguiente martes con algún otro tema interesante. Aquí los dejo entonces. Gracias. Voy a apagar.